Si me paro en un semáforo parece que un car show Roll Roll y Bugatti de Capote monta un show Que no se te olvide que yo vengo de Herrera Si se acaban los plomos te damos una carrera Para lo top, el lambón es traicionero Para igual yo como tú mi vida yo no quiero Agarro los cuartos y los reparto con drones Jefes de jefes, patrones de patrones Hay que respetar lo que empezaron con un gramo Y hoy en día se visten enteros ferragamos No le pares donde tú quieras le damos Andamos ratata con los cuartos que nos buscamos Vuelale el cerebro, quítale la capota Este carro vale la funda y tiene un Toyota Tengo como dos semanas contando Y mi abuela me llamó que estaba soñando Ay mi hijo anoche me soñé contigo ¿Qué se soñó abuela? Bueno Los dólares, euros, la libra de terlina Recógelo, recógelo, recógelo Los dólares, euros, la libra de terlina Recógelo, recógelo, recógelo Ponte pa' los tuyos Ponte pa' los tuyos Sacó el sal, que tú no sabes besar Tu jeva me lo dijo, nos juntamos pencatán Aterrizó en Miami con la movie en Opa Loca En un jet privado con 75 locas Mire, dele pa' vimenca, abuela Que ahí está todo ya Los dólares, euros, la libra de terlina Recógelo, recógelo, recógelo Los dólares, euros, la libra de terlina Recógelo, recógelo, recógelo Los dólares, euros, la libra de terlina Recógelo, recógelo, recógelo Recógelo, recógelo, recógelo Recógelo, recógelo, recógelo Tócale la puerta Eyo, y dólares ¿Está ahí? No ¿Y pesos? No ¿Y euros? Tampoco ¿Y con quién que andan esa gente? Muchacha, esa gente andan con el alfa Yo Da el juidero, ralco, recorre En la avenida De Android En la yeka Chael R-I-P-P-O-S-M-O-K My brother, nigga Buena, 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 guay Ciala no Buena, 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 guay Vamos para Singapur Vamos para Singapur Sigapur, singapur, singapur, singapur kulla Vamos para Singapur Vamos para Singapur Ven mami chula que te guato un tour El tanque de gasolina yo lo tengo full Venme, venme Vámonos pa'l tour Singapur Vamos para Singapur La vida en Singapur es más bacana Andamos de calcio y sin ropa como me da la gana Tengo 10 mujeres de tropajo Que tienen un culo y nada más hay que levantarle el taparrabos Grito Bartolón Prendí una fogata Llegaron los indios Y prendí en la mata Pila de mujeres vámonos con una matata Los cuartos que tengo me lo arranca de la mata Pándola para yo no tengo nada tau El debo en el gatillo te lo voy a dejar pisau Tú estás claro que yo no mato pecao Tengo un culo como un robo a la gallina embobinao Vamos para Singapur Vamos para Singapur Singapur Vamos para Singapur Vamos para Singapur Ven mami chula que te voy a apuntur El tanque de gasolina yo lo tengo full Venme, venme Vámonos pa'l tour Singapur 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 Si el papel que ustedes van a desenvolver en la vida es estar en olla Por favor, háganlo bien Mientras tanto sigo en la jungla Hugo, Hugo Vámonos mujeres No se junten con Chuzma El alfa, el jefe Chael Ya Está temblando, está temblando, está temblando, está temblando, está temblando Hay un bobo gle, temblando, puto, 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 puto. Templo Tengo madres Sa' pa' adentro, Rris, Rris. TEMBLA, NO LE BAJE. لا, MAMÍ, APRIESTA. QUE SI ETO SE DESRUMBA YO te SELLO LA GUMPETA. TEMBLA, NO LE BAJE. DALE, MAMÍ, APRIESTA. QUE SI ETO SE DESRUMBA YO TE SELLO LA GRETA. TEMBLOR, TEMMBLOR, TEMBLOR, 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 TEMBLOR. Tú no estás viendo lo que está pasando Con razón la tierra está temblando La mujer y la chapa están meneando A mí me gusta la de rojo, por mí se está miando Mueve la caje, bola, dale con piquete Tú eres la que tiene el saúl con la que le mete Dale, dale, dale lo de to' Cuando se me pone de parda lo rompo to' Dale, dale, dale lo de to' Cuando se me pone de parda lo rompo to' Yo estaba tranquilo, pum, tú sabes, tirado En high, volado y bang, un jamagueo Se fue la luz, volvió, ahora culo es bello Y tiembla o te vas pa' fuera Mueve el culo y te ganas lo que quieras Estos palomos siempre enquejadera Y nosotros metidos en cartera Baila de loco, baila de baby Baila de ti, tú no ha llegado Y tú, está temblando Baila de loco, baila de baby Baila de ti, tú no ha llegado Y tú, está temblando Yo estaba tranquilo y empecé el temblor Yo estaba tranquilo y empecé el temblor Yo estaba tranquilo y empecé el temblor ¡Está temblando! Temblor, 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 temblor Dale, mami, aprieta Temblor, 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 temblor El animal, el criminal, el animal, el criminal de Beds Barro, causa ¡Está temblando! Shadow Towers, Christian Carbon Carbon Fire Music Baila de loco, ¿quién es? Hombre la boca, yo sé que tú tragas Cuando te la broma muestra Cuando te la broma, yo sé que tú tragas Tienes la chapa madura con yeso Quédate aquí que yo cuido eso Por mi mami yo que igual estás más Dale una chulia, con lengua Dale una chulia, con lengua Bésalo, 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 bésalo Bésalo, bésalo, bésalo No lo miras mucho, cómete eso Bésalo, bésalo, bésalo No lo miras mucho, cómete eso Bésalo, 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 bésalo Bueno, bíjalo, 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 bíjalo Echalo, bíjalo, 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 bíjalo xN només Allá Pendiente que el nene se viene En qué parte tú la quieras Jugando con el se entretiene Con sus dos manos, la sostiene Dale una pierda al enfoque Que lo tengo más duérd Nos fuimos a los foques Nos llegamos a la cama Nos quedramos en la celda Llenarlo de papá Mejor que así resbala Uh, 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 ¿cómo se lo siente? Uh, 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 ¿qué amigo se siente? Uh, obré la boca Yo sé que tú te hagas Cuando te lo comas muéstrale que tú lo amas Bésalo, 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 bésalo Dale una chulia, con lengua, dale una chulia, con lengua, besa la vaina del hombre. En el 2020 ustedes tienen que hacer lo que yo diga, la posición de ustedes Guaremata, despolvida, 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 guaremata, Tú te graduaste de Guaremata. Tú te graduaste de Guaremata. Guaremata de por vida, Guaremata de por vida. Ustedes tienen que hacer todo lo que yo diga. Guaremata de por vida, Guaremata de por vida. Guaremata de por vida, Guaremata de por vida. Quiero que están novios viejos que me tiran, no están en mi sal, sin hablar con los dientes de amante, le meten la may, may, dicta, vaina que me quilla. A usted le duele, ve como que el alfa brilla. Estoy cubriendo, los mercados no va abriendo. La dos patas de tu mujer también la estamos abriendo. No me junto contigo porque tú eres muy bruto. En tarima yo cobro mil dólares al minuto. Tú te graduaste de Guaremata. Tú te graduaste de Guaremata. Tú te graduaste de Guaremata. Guaremata de por vida, 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 Guaremata de por vida. Y ya te cuares mates. Sacúdenlo, 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 sacúdenlo. Yo soy el loco que te pone loca, que te tiene rapida que te pone moca. Tu estas clara que tu amiga esta para mi. deja tu paquete que tu pamita pa ti, pa ti, pa ti, pa ti, pa ti solita tu esta clara que estoy como enterita tómalo gátalo no le pares bola, tómalo cómete los dos pa ti solas tómalo gátalo no le pares bola, tómalo cómete los dos pa ti solas Sacudenlo, sacudenlo Nos matamos, dime tú dónde nos vemos Que el tiempo está pasando Y tú estás perdiéndote Cómo se siente, cómo se siente Cuando yo estoy adentro y tú estás al frente O si no decime a mí Cómo terminamos así, así, así Cómo se siente, cómo se siente Cuando yo estoy adentro y tú estás al frente Hacemos posiciones diferentes Baby, tú no sales de mi mente Que si quiero comerte, obvio Vas a ver la estrella sin telescopio Lleva tiempo encerrada Y cacho anda como Tokio Yo que tú cambió de novio Y a ti que te sobran las opciones Y a mí que me sobran los condones Dos bellacos amantes a las misiones Si acepto, tú y tú es creepy Yo quiero que seas mi corner Baja pa' acá si te casino La luna y una botella de vino Gasta salvaje, yo soy tu bambino Le gustan los manotes Pa' que le compren valentino Uh, y conmigo se le dio La vi en cuatro y le diré si adiós La maya es una santa, no sé quién salió Tu movie no le impresiona porque ya la vio Ay, y sabe que pesca Conmigo no se fila pa' la discoteca Con la amiga se confiesa conmigo que pesca Eh, eh, pero no le cuente Cómo se siente, cómo se siente Cuando yo estoy adentro y tú estás al frente Me sigo encima de mí Cuando te hago venir, venir, venir Cómo se siente, cómo se siente Cuando yo estoy adentro y tú estás al frente Hacemos posiciones diferentes Baby, tú no sales de mi mente No, nunca, baby Perdona la pregunta Si tu cuerpo fuera a la calle Sabes que yo tengo la ruta Parcerita como Karol G Pero le gusta más liante los reality Se lo metí y le da play como un DVD De sus pasas no sale como el diario de Diddy Hace calor pero yo soy un fresco Yo te quiero abrir como un teto Compre los condones en el puerto Se mueve y me monto como un yeko Cabrón, entrele a su espacio Se lo rica que se ve, no pa' el Ignacio A mí me encantan los tatuajes en tus brazos Baja pa' casa que yo te lleno el tanque de gaso Contrizales, to' los males Esto es pa'l tiempo y los anormales Don, cuando decía dale En el carro se empañan to' los cristales Contrizales, to' los males Esto es pa'l tiempo y los anormales Baby, hasta dos me decía Dale más tu roquetito, puéntalo, timbalé Y si no quieres amor, te dice eso Te lleno la espalda de besos, sí Un poquito de aderezo Si quieres bajar el queso Dime nos matamos Dime tú dónde nos vemos Que el tiempo está pasando Y tú estás perdiéndote Cómo se siente, cómo se siente Cuando yo estoy adentro y tú estás al frente O si no decime a mí Cómo terminamos así, así, así Cómo se siente, cómo se siente Cuando yo estoy adentro y tú estás al frente Hacemos posiciones diferentes Baby, tú no sales de mi mente Llevas tiempo sin verme Creo que es tiempo de volver, no encontrar Pa' repetir cómo se siente Me gustas aunque no somos na' Antes que se haga de día Y aunque mientras más tarde mejor Le dije que doy no pasaría Y me contestó ¿Dónde? Dime dónde Nos encontramos pa' volver a pecar ¿Dónde? Dime dónde Quieres que te vuelva a tocar Como la primera vez Si yo no te olvidé Y cada vez que en tu selva es mi nombre Responde Baby, dime dónde Como la primera vez Si yo no te olvidé Y cada vez que en tu selva es mi nombre Responde Dime dónde Baby, dime dónde Dime cuándo y en dónde Te puedo ver Pa' repetir lo que hicimos la primera vez Tiene flow y elegancia Química sustancia que asesina Cuando se trepa encima Vamos a ver, vamos a ver Tú tienes el poder Lo que se aleja siempre tiene que volver Quiero repetir de nuevo Todo lo que vivimos en ese tiempo pasado Pa' seguir a tu lado, bebé Hasta que la muerte nos separe May no hay otro igual no me compare Y yo sé todo de ti Como tú sabes todo de mí Llegale aquí Sabe que estoy loco por ti, bebé Quieres sentir hasta morir Para volver a revivir Si ropa viene arremetida Encime mí Ya que estamos sueltos los dos Dentro de mi cuarto Lo que hay es fuego, fuego, baby Actívate me voy cuando amanezca Quiero verte otra vez No te me desaparezca y dime ¿Dónde? Dime dónde Nos encontramos pa' volver a pecar ¿Dónde? Dime dónde Quieres que te vuelva a tocar Como la primera vez Como la primera vez Por si si yo no te olvido No, no, no Y cada vez que en tu cel veas mi nombre Responde, baby Dime dónde Como la primera vez Como la primera vez Te fui si yo no te olvido No, no, no Y cada vez que en tu cel veas mi nombre No, no, no Responde, baby Dime dónde Tiramos un texto con todas las indicaciones Tú vas a ver cuando yo me estacione Habló de ti, baby Hoy vamos a repetir Pero vámonos en mi carro Dejamos el tuyo aquí Tienes maldad En la parte atrás Yo tengo la vía pa' partirte Como si esto fuera un track Tú me gustas aunque no somos na' Hay quien un hoyo que me ronca Pero nunca me hace na' Toma pa' que te enamores Baby Tú me gustas Tú me corres Pa' ti lo traes de todos los sabores De todos los tamaños De todos los colores Sí Toma pa' que te enamores Baby Tú me gustas Tú me corres Pa' ti lo traes de todos los sabores Quiero tumbarte como las dos torres ¿Por qué? Llevas tiempo sin verme Creo que sin poder volver no encontrar Pa' repetir cómo se siente